180 chayoteros exigen a AMLO cesar hostigamiento, hijo de su madre. Tan hostigado, fíjense, tan hostigado vive Ciro Gómez Leiva, que no traía guaruras, no traía ni chofer, o una de dos, o una de dos, o le sale muy caro a la compañía en donde chambea que no tienen para pagarle guaruras, o se siente Superman, siente que no le entran las balas. Fíjense, tan hostigados están, tan hostigados están, pues que los señores hacen videos, graban ahí, echaron la culpa a López Obrador, están bien pinches hostigados, no hombre, pobrecitos, pobrecitos los güeyes, dijo Héctor de Maulión, que estaban secuestrados, de lo que han sido capaces, ¿no? Y bueno, rea nomás, a los hostigados, aquí está la tremenda lista de los 180 chayoteros, Adela Micha, Denise Dresser, Javier Lozano también está aquí en el desmadrito, que yo sepa, Javier Lozano no es periodista, ay, disculpen mi ignorancia, si alguien sabe, si Javier Lozano es periodista, pues acláremelo, porque yo sé que es un lamehuevos nada más. López Doriga, López Doriga participó en los dos eventos, en el videete que hicieron y en la firma del documento. Pablo Iriar, obviamente, Paola Rojas, ay, de verdad. Raimundo Riva Palacio también participó aquí en las 180 firmas y en el video. Ricardo Rocha, el fracasado de Ricardo Rocha, que ya ni su familia lo pela, es más, ni el perrillo, ni el perrillo lo pela. Le dice Ricardo Rocha al Firurais, Firurais, shh, Firurais, pinche perrillo, ni le hace caso. Mónica Garza, esta la que cuenta chistes allá con la Patricia Chapoy, también, aquí está la lista, ¿no? Miren, está, está intensa, ¿no? Si me pongo a leerles cada uno, no acabo. Y tengo que ir a hacer el TikTok. Ay, no, de verdad, ¿eh? Hay algunos güeyes que aquí ni siquiera son periodistas, pero ahí se metieron también a firmar. ¿Qué dijeron? Faltan dos, faltan dos. Órale, yo me apunto. Aquí no está Jorge Ramos, ¿eh? Aquí tampoco vi a Gloria de Mola. No lo vi, al menos que no lo hayan escrito. Pero vean cómo son, pues, Beatriz Pajés. La señora esta que se reúne con el viejillo este. ¿Cómo se llama el viejillo este? Hacen un programa. A las Raqui. Miren, ya empezaron a compartir la lista de los chayoterazos. Ahí está, ¿no? La Beatriz Pajés. Miren nomás. Todo, pues, se están solidarizando con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Exigimos al gobierno que esclareza el atentado, castigue a los culpables materiales e intelectuales y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. Véanlos nomás. Ya están responsabilizando a López Obrador por este montaje a Ciro Gómez Leiva. Vean nomás, pues, qué miserables chayoteros, ¿eh? De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos. Asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno o matar en pago de favores al gobierno. Vean nomás de lo que son capaces, ¿sí? Todas las burradas que escriben. Que si hablo no cesa en mencionarlos en las mañaneras, que va a seguir México siendo un país sangriento, chingue su madre. Pero si ven, son inmundos estos güeyes en mi banda. Son inmundos. Son católicos, se van a misa, eso sí. Pero son los mismitos que han estado en contra de todo lo que hace López Obrador. Pero quieren que hablo, no los testereen y con el pétalo de una pinche rosa. Pues también ellos que se callen, ¿no? Que se queden calladitos, que hablen con la verdad. A ver, dice aquí, del gobierno de Calderón a la fecha, 261 periodistas asesinados. Vean nomás. Durante el sexenio de Calderón, se registraron 101 comunicadores asesinados. Con Peña Nieto fueron 96. Y en los cuatro años del actual gobierno, van 64. Pues le faltan dos años, ¿no? Pues órale, otros 20 más. Para que empate a Peña Nieto. Pero si ven, ¿cómo son de miserables? Como que si con Calderón no hubiese habido asesinatos a periodistas. 101. Y hay otra fuente que dice que fueron 111. 101 con Calderón. Con Peña, 96. Poquito le faltó para empatar a Calderón. Y ahora van 64, según dicen aquí estos güeyes. Ah, pero... Sangriento el país. Sangriento está ahorita. Pobrecitos desquiciados de verdad. Esto dijo AMLO. El Estado que represento no es un Estado represor. Entonces, eso hace una gran diferencia. Por eso se garantizan las libertades plenas. Y también si están pensando de que las cosas en México no han cambiado y que el pueblo no cuenta o no sabe o es tonto. Pues se equivocan. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.